Hola, ¿te cuento un cuento? Llamaron a una junta urgente en el universo. La tierra tiene muy mala cara, dijo la luna. Ay, tienes razón, está muy apagada, asintió el sol. He oído que las personas que viven en el planeta no la cuidan nada bien, dijeron las estrellas. Creemos que está enferma. Y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba. Hola, tierra, ¿te encuentras bien? Habló primero la luna. La tierra la miró con lágrimas en los ojos y no pudo contestar. ¿Nos estás asustando, tierra? ¿Qué te sucede? Preguntaron de nuevo las estrellas muy preocupadas. Cuéntanos, ¿verdad? ¿Sí? Cuéntanos. Creo que las personas no son conscientes del daño que me están haciendo. Contestó la luna, el sol, las estrellas, la miraron calladas esperando que continuara hablando. Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando a los animales, dijo sollozando de nuevo la tierra. El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿Cómo no se dan cuenta? Están destruyendo la naturaleza, dijo tapándose la cara, que ahora estaba colorada y febril. Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. ¡Tierra, tierra! ¡No llores! ¡Ya no llores, por favor! Gritaron con todas sus fuerzas para que lo escucharan. ¡Díganme, pequeños! Les preguntó, tragándose sus lágrimas. ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que te mueras! Prometieron con voz temblorosa. La tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos. Solo esperaba que de adultos no olvidaran su promesa. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!